Los temas en Colima, buenas noticias por la localización de dos mujeres. Berta Reynoso nos tiene los detalles, mi querida Berta. De nueva cuenta, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Buen día, platícanos. Corina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Amanecimos con esta muy buena noticia y es que después de dos días de haber sido privada de su libertad, fueron rescatadas, encontradas y con vida esta madrugada Leticia y Katia, ambas madres, una de ellas embarazada con cinco meses de gestación y bueno, fueron encontradas esta madrugada aquí en la capital, se conoce extraoficialmente. Sin embargo, no se han dado más detalles, Corina. Te voy a comentar que me encuentro al exterior de la Fiscalía de Colima y desde hace unos minutos comenzaron a llegar elementos de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y la Policía Municipal. Ellos están resguardando y vigilando la parte frontal, digamos que la fachada principal de la Fiscalía del Estado. Hay atrás de mí también un grupo de la Guardia Nacional y justo en la calle que se encuentra en mi lateral, pues es una de las ingresos a la Fiscalía por la parte de un costado por donde entran servicios periciales y es ahí donde están esperando familiares de estas dos mujeres, pues alguna noticia. Decirte que hemos platicado de manera extraoficial con los familiares, algunos de ellos ya se retiraron del lugar, me imagino que están cerca en otro lugar de las instalaciones y nos dice que fue en la madrugada que ellos se enteraron que las habían rescatado con vida. Desde ese momento fueron trasladadas en vehículos de la Fiscalía y de la Guardia Nacional hasta esta sede de la Fiscalía en la capital de Colima y desde las 4 de la mañana aproximadamente están rindiendo su declaración ministerial. Bueno, pues ya son las 10 de la mañana, Corina todavía siguen al interior, esperando ya aquí nosotros que tengamos un poco más de noticias, quise hablar con alguno de sus padres, la mamá de una de ellas que estuvo muy activa comentando con la prensa los detalles. Afortunadamente, pues ellas son madres, eran personas que trabajaban en una financiera, fueron privadas de su libertad a plena luz del día en una de las calles principales de la capital, digamos es la arteria principal de la capital que la atraviesa de centro a norte. Esto sin duda generó mucha alarma entre la población, Corina. Decirte que fue un fin de semana de lugares con muy poca afluencia, esto sin duda impactó la noticia a la vida cotidiana de las mujeres en Colima y se reflejó drásticamente en los comercios durante este fin de semana. Veremos qué pasa en las últimas horas, esperamos ya más información oficial para poder comentarlo con ustedes. Pues entonces seguimos pendientes, esta información en desarrollo, Berta. Muchas gracias, te mandamos un abrazo y que sigan las buenas noticias, más casos como estos. Gracias, Corina, buen día. Un abrazo hasta Colima y nosotros miramos.